Marcela Morelo continúa llegando sus canciones por cada rincón de la Argentina y hoy en nuestra ciudad presentó Los 20 de Morelo Los 20 años que festeja hoy con la música, hermosa, la seguimos de siempre Seguramente las hijas habrán dejado más que un corazón roto, ¿o no? Seguro, así es ¿Qué es lo que te gusta de ella? Su música, su música, es muy linda Estamos las dos muy contentas de poder venir a verla Un montón de temas que tiene que nos encantan a las dos Hace mucho que la escuchamos, que la venimos siguiendo Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si escucho el ruido de tu dulce voz ¿Qué extraño? Y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los dos cinturones de mi Subiendo un beso Siempre la seguimos El año pasado también estuvimos Bueno, y ahora lo trajimos al pequeño La escuchamos porque tenemos dos parlantes Y entonces a la noche ponemos música Y uno de los temas que ponemos es Marcela Morelo Espinas y pétalos Así son las cosas Te doy gracias Por la vida que me das Más gracias ¡Gracias! No sé si es especial La forma en que ella canta Lo dulce que es El tipo de canciones que tiene No sé Para mí es divina La verdad que la escucho a mi mamá Así que me la pegué por ella ¿Mi mamá no vino hoy? Mamá no vino hoy, me abandonó Le dije vamos y dijo que sí Yo soy fan de Marcela Y yo fan de ella Así que Parón de casa, dejamos a los maridos adentro No, a los maridos no, a los hijos A los hijos, bueno Era Noche de Mujeres Noche de Mujeres, tal cual Nuestros hijos la escucharon Junto con nosotros Y bueno, ellos también la siguen Una salida madre-hija La sigo desde siempre Me gusta su voz Las letras de sus canciones Me encanta Me gustan todos A ver cómo dice Hay corazón Bonito Hay corazón Salvaje Tiene tantos años De trayectoria Que bueno Estamos esperando De cada CD que largó El mejor tema Así que son muchos Me gusta la música Y la letra, todo Canta todo Manantial Tormento de amor Todo Pero de corazón roto Era de la época Que tenía 15 años Así que no, venimos a pasarla bien Imagina eso A revivir buenas épocas Me encantó ¿Vieron vos a la adolescencia? Sí Pudo más fuerza Que el daño Y así Así Todo acabó Que se choca Reina De corazón De corazón De corazón Ay, mira Que goza De corazón De corazón Que se choca Reina De corazón De corazón De corazón Ay, mira Que goza De corazón Te amo al amor Te amo al amor ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos ¡Ay, mi vida! ¡Qué cosa de loco! ¿A quién se la cantamos? ¿Qué sé yo? No, ahora nadie Gotitas de amor que tú me das Que tú me das mi vida Van formando un río eterno Que jamás se secará Me gusta la calidez, el ritmo Así que es interesante para un viernes a la noche en Rosario Para revivir buenas épocas seguramente Sí, por supuesto Obviamente mi edad me delata Así que sí Ay, mi vida te mochó a Dios De que llora me pa' No, 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 no Ay, mi vida te mochó a Dios ¡Oh, oh, oh, oh!